En su fase final a toda marcha avanzan los trabajos de ampliación del terminal pacífico sur TPS Valparaíso destinados a extender su frente de atraque en 120 metros, lo que le permitirá recibir simultáneamente dos buques post Panamax de más de 300 metros cada uno. ¿Cómo avanzan los 120 metros? Los 120 metros avanzan bien, esperamos terminar a mediados de septiembre, lo que viene es un avance muy rápido y esperamos poder operar la nave en septiembre. Estamos en el proceso ya de la prácticamente nos falta parte de la loza solamente, todo el piloteo terminó hace algunos meses, las vigas están casi listas y estamos en una etapa bastante rápida, salvo imprevisto debiéramos funcionar en septiembre, fin de septiembre ya con los primeros buques. El alto ejecutivo de TPS destaca que con estas transformaciones el terminal asegurará su competitividad, que se ha visto afectada por acciones en contrario. ¿Qué va a significar para el puerto este avance? Va a significar recuperación de competitividad, va a significar el terminal de contenedores de Valparaíso que sigue bregando y va a seguir bregando por aumentar sus capacidades no solamente desde un punto de vista de infraestructura, sino capacidad de aprendizaje. Significa también una industria moderna en Valparaíso que tanto requiere y una industria que a pesar de repente factores no del todo convenientes, debe sobreponerse y debe seguir adelante. ¿Se refiere a las cargas limpias? A cualquier factor negativo, particularmente las realidades se están dando, hay factores negativos que han reducido en alguna medida nuestra capacidad de competir, pero somos optimistas en el futuro. Valparaíso no es primero por casualidad y ser primero hoy día significa un vector o un conjunto de cosas. Capacidad, estabilidad muy importante, tecnología aplicada y resultado operativo. Consultado sobre los tipos de naves que podrá recibir con el nuevo frente, Schiafino destaca las ventajas que tiene Valparaíso sobre San Antonio. Las dimensiones de la primera nave que podría llegar a este muelle extendido se sabe, podría ser como la que llegó a San Antonio, más chica. Puede ser esa o puede ser más grande, Valparaíso cuenta con una gran ventaja que es su bahía protegida primero geográficamente por la punta Ángeles, en segundo lugar por su molo abrigo y además una bocana o una entrada ancha. Por lo tanto la limitación no está a los 366 metros sino más allá. A juicio del gerente general de TPS, estas mejoras constituyen la mayor transformación del puerto en los últimos 80 años. Tenemos un puerto que está dotado de nuevo equipamiento, de nueva tecnología que no es visible pero que es tremendamente importante y estamos yo diría en un 2.0, la primera extensión o expansión en 80 años, renovado con un equipo de primera y en un ambiente o en un entorno envidiable, ya ordenando la casa finalmente, cerrando las modificaciones. Schiafino realizó estas declaraciones durante el lanzamiento de la nueva versión de la Maratón TPS Valparaíso.